36 minutos, celebra la Ia Bicoli, celebra la Giorgi, celebra la familia Tiana. Viva la Italia. Celebra mi parte italiana, porque yo soy mitad polaco, mitad italiano. Claro. El apellido de mi madre, Galiardi. Cali por parte de mi abuela, Galiardi por parte de mi abuelo, mi nona y mi nono, que les mando un beso en el cielo. Así que mucha italianidad aquí en este programa y por supuesto también en la sociedad argentina y entre nuestros oyentes. Ayer fue el Día de la República de Italia, hoy es el Día del Inmigrante Italiano y hemos convocado al padre de un amigo, para mí es eso, pero para muchísima gente es un referente de la cultura italiana aquí en la Argentina y es el señor Antonio Occhiato. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. ¡Bravo, ragazzo! Gracias por la invitación. Y bueno, una alegría y un orgullo poder estar compartiendo con ustedes aquí en esta tarde la mesa de Diego a la tarde con todo su equipo y bueno, rendir hoy un homenaje a esta colectividad italiana que hizo tanto por la Argentina. Estamos aquí junto al maestro Luisito Carniglia. ¿Cómo va Luisito? ¡Bolumín! 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 tremendo, yo nunca había visto así digital no hay muchos tiene la característica acércale acércate un poquito al mic, no, es que no da más pasa que con el acordeón se le complica llegar tiene la característica, bueno, buenas tardes buenas tardes Luigi tiene la característica de que es un acordeón entre tantos años de pruebas que se han hecho con acordeones electrónicas, es un acordeón hecha por un acordeonista o sea que uno toca este acordeón tiene toda la maravilla de lo moderno, pero sin perder la autenticidad del instrumento, sin perder el espíritu de la cara. Que lindo, me encanta la explicación Antonio, ¿por qué se celebra hoy el Día del Inmigrante Italiano? Bueno, se eligió y se hizo por ley ya que hoy se recuerda el nacimiento de Manuel Belgrano que era hijo de emigrantes el papá de Belgrano había nacido allí en Oneglia en Oneglia en La Liguria en La Liguria en La Liguria y de hecho se estableció justo que se daba al día 2 como fecha en la que Italia dejó de ser monarquía para convertirse en república el día 3 homenajear a todos los italianos son es una de las pocas colectividades que tiene un día ya fijado porque después en septiembre está el Día del Inmigrante en general pero el del italiano es el día 3 de junio es que vos naciste en Italia Antonio sos descendiente no descendiente quien nació en Italia tu viejo mi papá mi mamá mis abuelos de que zona zona sur Calabria así que este vienen ahí con todo con todos los orígenes y desde muy chiquito estuve ahí muy cerca de todo lo que tiene que ver con la comunidad italiana estuve viviendo en Italia y bueno amo la Argentina y tengo a Italia en el corazón también que lindo que Luisito que tiene el higiene del Piamonte siguen las ah Piamontes siguen las costumbres de las comidas y ese tipo de cosas ah por supuesto que es lo que cual es la comida que más te gusta la pasta es infaltable los domingos al mediodía las instituciones italianas que son muchísimas este tienen sus almuerzos baile y show donde comparten todo lo tradicional todo lo que han traído desde allí con los dulces realmente se siguen muchísimo las tradiciones alguien dijo que aquí en la Argentina era una Italia fuera de Italia hace un millón entre italianos y descendientes que impresionante esa cifra acá quiero saber de donde viene cada familia en mi caso yo tenía a mi nono al Ciro Gagliardi de Calabria claro y a mi nona María Cali de Sicilia tu papá me había dicho que la parte de Calabria era de la provincia de Cosenza si Cosenza exactamente vos Cari donde viene mi papá mis papás nacieron en Italia así que llevo a full la sangre italiana por ese carácter que tengo mi papá de un pueblito que se llama Rosello de la Bruzzo y mi mamá de Ariano Irpino hermosos lugares me encantó conocer de donde nacieron ellos parecen los pueblitos de Heidi por lo menos el de mi papá para que la gente visualice si no lo conoce hermoso así que la itania al palo quien más tiene Juancito vos tenés origen talo de parte de los dos Bindi mi apellido y Bianco el de mi abuelo Bianco de Piacenza Piacenza si 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 yo te digo hace poco pero ponen que fue el año pasado pero hace un tiempo vi la foto del primer Bindi que llegó en 1919 Argentina vi una foto que es el abuelo de mi abuelo si no estoy haciendo mal la cuenta ese es el el primer Bindi que llegó de Italia ese sería tu tatarabuelo claro a comienzo de 1900 con Belarga y uno de los grandes cantautores italianos Humberto Bindi Humberto Bindi no lo sabías no me legó nada pero pero si 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 sabías ah sabías vos bulliancito tenés italiano si es mitad italiano mitad francés bullian todo el mundo pensaba que era armenio pero mi viejo de hecho estuvo en un pueblito donde está ahí la calle bullian mira en Italia si si ah mira espectacular te acordás cual era no de donde viene que parte de Italia no no Marcelita lo voy a buscar porque estaba en duda recién mi mamá era italiana había nacido en Sicilia cerca del volcán del Etna el Etna si bien y después mi papá no mi papá es argentino pero mis abuelos son de Calabria y de Sicilia también de San Luca buena buena pareja Calabria y Sicilia tremendo gente tranquila mi hermana mi hermana vive en Torino y mis sobrinas son italianas mira usted Diana del Piamonte nacieron en un pueblo mi bisabuelo que se llamaba Gota Seca Gota Seca pero Diana es italiano si es italiano si les pregunto a ustedes si si italiano Diana porque viste que hay apellido que por ejemplo mi tío ¿sabes cuál es el apellido de mi tío? Insalata Insalata no puede ser es muchísimo bueno usted lo conoce a Juan Pia mi primo Juan Pia es Insalata es muchísimo es una mesa italiana claro una mesa super italiana Brunit Botone Bruno se llama Botone como Cosenzo de Cosen la mayoría la mayoría son del sur de la inmigración especialmente de Calabria y Sicilia dentro de la comunidad italiana acá en la Argentina la comunidad más grande es la Calabresa es la cantidad son todos italianos pero es la comunidad más grande y Bianco Marina Bianco tiene también de qué zona ya estoy hablando así yo me contagio no se acuerda bien de qué zona bien todos aunque sea como yo mitad y mitad una partecita o Nachito también mitad y mitad todos estamos bien Antonio canta además canciones obviamente italianas por eso ha venido con el con el acordeón es que hace mucho que no escucho una canción italiana con el acordeón mi tío tocaba y bueno mi familia en las reuniones familiares siempre es nuestro chelentano los ojos chicos los ojos celestes de Antonio Chiato tremendo yo dije que no son de Calabria porque los que tienen con el acordeón son del norte ahí hay algo que investigar ahí hay cositas para investigar ¿tenés ganar de cantar algo te copa? si mira este para hacer un homenaje especialmente a la inmigración voy a traer un tema que no está cantado en italiano sino que es en castellano pero que escribió Cacho Castaña bien porque Cacho Castaña era hijo de inmigrantes y también este su papá era calabrés era de la provincia de Vipbo Valentia y bueno en esa canción encerró a todos aquellos que llegaron acá al país y lo llamó mi papá el inmigrante mira vos así que si nos acompañan ahí con las palmitas claro que sí obvio te vamos allá por el año 20 vino de un puerto lejano con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano en un papel mal escrito la dirección de un paisano así llegó a Buenos Aires mi viejo que es italiano italiano que misterio hay en tus manos que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos italiano gladiador de sangre ardiente esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente para todos aquellos que hicieron grande la Argentina en esta tierra bendita encontró paz y trabajo y le fue también la cosa que hasta la nona se trajo después después conoció a mi madre formó un hogar bien de tanos y en un barrio de San Justo nacimos los cinco hermanos italianos que misterio hay en tus manos que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos italianos gladiador de sangre ardiente esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente florecen los verdes campos aplausos a tutra la inmigración italiana bravo que lindo y además estamos a ver si corríjame pero estamos todos como emocionados porque a todos nos lleva a algún lugar algún familiar alguna alguna casa algún momento es increíble porque lo que recién contábamos yo soy de acá soy de allá mi abuelo mi padre mi madre ahora nos pasó con la música y eso es lo que lo que genera es increíble estamos todos así como emocionados con con esta canción y que bien bueno no voy a descubrir nada pero que que letrista contundente Cacho de contar una historia de principio a fin que tiene un es un texto que podría ser leído un cuento tiene un principio tiene un conflicto tiene un final tiene una una cotidiana realmente un poeta poeta de las de los detalles hermoso y muy bien cantada Antonio la verdad con con mucho mucho corazón la siento mucho porque es la historia ¿no? de mis abuelos es la historia de todos de todos los que estamos acá y casi todos los que están escuchando que nos está escuchando y otro grande otro grande que estuvo la inmigración italiana que bueno yo no conocí pero me han contado y estuve este escuchándolo es Nicola Paones no sé si lo habrán escuchado alguna vez nombrar Nicola Paones fue uno de los este primeros emigrantes en la década del 50 porque el furor desde la inmigración fue en la década del 50 53 56 este y y fue esa persona que le hizo cantar y tener un poco de alegría ese italiano que había dejado a su gente allí en Italia no porque quiso dejar Italia sino porque muchos tenían que volver a otra guerra otros por el tema económico y se tuvieron que volver aquí entonces bueno Nicola Paones lo juntó a todos y les trajo ese tipo de canciones como como el güe paisano ¿no? güe paisano la cafetera a ver vamos a ver un poquito de güe paisano a ver si pero me tienen que hacer el coro para que le estoy diciendo a mi vieja le estoy diciendo ah ahí está claro perfecto yo le voy a poner ¿no estás escuchando? sí sí ya me habían llegado los mensajitos de ella qué susto me llamaba la atención que no estoy sin mi vieja me dice estoy súper emocionada y sí porque nos pasa a todos vas directo con tu canción así que dale te escuchamos bueno pero tiene que ser el corito acá tiene que ser como lo hacía Nicola Paones yo digo güe paisano ustedes repiten atrás mío lo que yo digo vamos vamos güe paisano güe paisano güe güe paisano güe 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 paisano güe paisano güe paisano güe paisano güe paisano l'Italia è piccolina c'è gente in quantità e questa è la rovina che non si può campar ognuno vuole andare all'estero si sa per guadagnare il pane per babbo e per mamma e lascia la famiglia di casa se ne va guadagna il pane sí ma perde la felicità dica güe paisano güe paisano güe güe paisano güe güe paisano lei sa que quel que dico è verità e se per le vie del mondo vede un tipo che è italiano vada a stringerli la mano chissà in cuor che cosa c'ha dica güe paisano güe paisano güe güe paesano güe güe paesano güe paisano come sta güe paisano come sta inchiostro carta e penna carissima mamma io qui sto molto bene e non ti preoccupar e tu dimmi come stai e come sta papà ti prego di rispondere non mi fai aspettar aspetta aspetta un giorno una lettera ci sta è una sorella e dice che non c'è più mamma e dica güe paisano güe paisano güe güe paisano güe güe paisano lei sa che quel che dico è verità ma se per le vie del mondo vede un tipo che è italiano vada a stringerli la mano perché si irà alegrerà e dica güe paisano güe paisano lei sa che quel che dico è verità ma lei forse piemontese lombardo genovese del veneto giuliano tridentino emiliano dall'abruzzo furtoscano forse un romeo paisano dall'abruzzo dalla mia terra dalla nostra Roma eterna e dica güe paisano güe paisano güe paisano güe paisano se ha armado medio un desperote aquí en Buenos Aires y estaba como presidente Perón y tuvo que llamar a Paone que con esta canción calmó a la multitud había más de un millón de personas cantando muy paisano y con esta canción calmó a todos la verdad que es super emotivo la canción que cantaste antes terminamos todos llorando miles de millones de mensajes de todos mis amigos italianos hijos nietos de inmigrantes así que una una linda visita a la de ustedes gracias Antonio querido gracias Luigi la verdad hermoso 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 y muy emotivo nos transportaron nos transportaron a todos a nuestra infancia a nuestros abuelos a nuestros padres muy lindo había un emigrante que se llamaba Domingo Benitrichi que era el sorsal cadavrez y decía no hay fiesta en ninguna casa sino está la alegría de una buena tarandela no volatela con la tarandela no volatela con la tarandela mamá mamá tengo luchito es luchito de vos para mamá mamá tengo luchito es luchito de vos para mamá mamá dile que sí mamá mamá no diré que no mamá mamá dile que sí mamá mamá no diré que no mamá mamá rosina vole, vole vol, fare l'amor mamá mamá rosina vole, vole, vol, fare l'amor arriva e metta, 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 metta che stasera facciamo la festa buono, buono, buono che te lo canta e che te lo sono nino, nino, nino levati presto lo mattino te, te, te cioccolato con lo caffé te, te, te cioccolato con lo caffé a ballamo con pare, pepe a ballamo con pare, intono que esta sira hacemos la fiesta, de mangámos los macarrones. Mamá, mamá, Ciccio me dice que conmé voy a esposa. Y si no me da el consentimiento, yo no sé cómo hay que hacer. Y si no me da el consentimiento, yo no sé cómo hay que hacer. Así, ¡gámos a todos! ¡Viva l'Italia! ¡Viva l'Argentina! ¡Viva los emigrantes! Información a la tarde Entrevistas a la tarde Música a la tarde Diego a la tarde